19ª edición de la Feria Internacional Expo Caribe y Foro de Oportunidades En aras de potenciar y diversificar las relaciones comerciales entre Cuba y el Caribe Con la participación de todos los actores de la economía En el Complejo Cultural Heredia de Santiago de Cuba Del 26 al 29 de junio Expo Caribe 2024